Hay ocho puntos alrededor de la rotula. Ustedes en los diagramas, cualquier libro lo tienen. Con cualquier libro es lo mismo. Ocho puntos que se empiezan a trabajar... Menos veinticinco. Menos veinticinco. Te agarré. Menos veinticinco. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero es ahí, igual que el ombligo. O sea, si este fuera el cuadrante del reloj, acá a las doce, acá y media. No sé, habría que ver en China qué significan las doce, en China y media. Y vas a hacer ocho puntos alrededor. O sea, que el último va a terminar. Pero cuando presionás es como que empujás un poquito la rotula. Yo se lo muestro de este lado. Como que empujás un poco la rotula. Hacia el rango contrario donde... Abajo de la rodilla, te voy a traer... Miren, si yo hago así... Si ustedes toman... ¿Ven que se hace como un agujero acá? Fíjate. Esto se llama los ojos del tigre. Este tendón, que es el tendón rotuliano... Esto es el tendón rotuliano. A los costados, ahí... Estos son puntos que se usan para el tratamiento de artrosis, de problemas de la rodilla. Mirá, ¿ves que tengo ahí los dedos así? Si los trabajas así. En este caso era un poco estravico el tigre. Porque están uno más arriba y otro más abajo. Pero bueno... ¿Qué está tuerto? Si está tuerto usas un solo pulgado. Bien. ¿Está? Fino. Trabajé. Trabajé.